El 24 de abril de 1976, yo trabajaba la enfermera y era delegada del sector policlínico docente de Osplaz. A las 21 horas llegan dos personas y yo en ese momento estaba en el sector del quirófano. Bajan a mi gabinete y me sacan la cartera. Revisan mi agenda y me comienzan a preguntar por Isasu y La China. Bajo y veo a un tipo con una itaca, era alto y rubio. Me capucharon, me atan las manos con soga y me meten en un auto que yo creo que era un falco. Viajo un tiempo que no puedo precisar y entro en un patio de cemento rústico. Me sientan en una silla, me atan. Parecía un patio hasta el amanecer. Al lado mío lo escucho a Jorge Lerner. Me subo en unas escaleras y después de un tiempo sentada en una silla me desnudan. Me tiran en un elástico. Creo que era de noche. Se perdía el sentido del tiempo. Me taquean manos y pies y me empiezan a torturar. Me interrogan sobre mis actividades. Sobre decir a enfermera de quirófano de montoneros. ¿Cuál era mi nombre de guerra? Le digo que solo soy delegada y afiliada a la juventud peronista. Mi interrogatorio apunta a si conozco a los hermanos Elgueira y Roberto. Mi compañero y amigo, a quien yo había llevado a vivir a mi casa en Ezeiza, a la casa de mis padres. Después, cuando me liberan, a los dos meses me enteró, porque me cuentan mis padres, que rodearon la manzana y entraron cuatro hombres y los golpearon a Roberto y a Jorge de forma brutal. Y se los llevaron. Se turnaban para violarme. Me ponen en una cama, en otro cuarto, con baño, y cuando tenían ganas, si se les ocurría, me violaban. Era humillante. Se turnaban para violarme. Éramos peor que cucarachas. Porque no nos podíamos mover. Eran dueños del poder. Yo solo quería morir íntegra. Ellos eran los poderosos. Y cada minuto era un siglo. Me liberan en el jardín botánico. Me dicen que no mire para atrás, porque me matan. Tomo un colectivo. Le pido que me lleve, porque no tenía plata. Miro al espejo. Y no me reconozco. Este es uno de los tantos relatos del horror de lo que fue la dictadura militar. El testimonio de Mirta Pérez. Sobreviviente de la ESMA. Y así relataba lo trágico de su captura y su violación en la ESMA, justamente. Esto es un poco una de las tantas huellas que ha dejado la dictadura en todos nosotros, en una sociedad íntegra. Y que todavía hoy sigue teniendo reminiscencias y rebotes. Es una parte que no podemos evitar de la historia de la dictadura, del golpe de Estado. Pero que el día de hoy no queremos que sea el centro específicamente del podcast. Hoy queremos que podamos entender más bien la parte social, la parte económica, política, de lo que significó el golpe de Estado. Así que por eso vamos a iniciar este episodio de podcast hablando un poco de lo que fue el golpe de Estado en sí mismo, de lo que significó el golpe de Estado. Algo que comienza el 24 de marzo como fecha, si se quiere, definitiva en nuestro episodio de la serie Golpes. Entonces, el 24 de marzo de 1976 se va a producir el golpe de Estado que derroca a María Estela Martínez de Perón. Y se instaura esta dictadura militar que todos conocemos. Una dictadura militar que, como contábamos en nuestro episodio de la serie Golpes, ya se venía olfateando, se venía viendo venir. Por una serie de motivos que tienen que ver básicamente con una crisis, en primer lugar, económica. Que empieza a arrasar con las condiciones de vida de la clase obrera. Y que empiezan a radicalizar nuevamente a ciertos sectores que estaban, no sé si más calmados o más tranquilos o más desarticulados, si se quiere, producto de la llegada del peronismo al poder. Y entonces empiezan a surgir oposiciones obreras, sobre todo durante el año 75. Oposiciones obreras que se manifiestan de diferentes formas. Se manifiestan tanto con grandes huelgas, de parte del movimiento obrero organizado, de la CGT y sectores clasistas. Pero también, obviamente, con los movimientos y partidos políticos revolucionarios. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso del PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Que comienza a activar nuevamente su maquinaria guerrillera, su estrategia de lucha armada para la toma del poder. Una lucha armada que no habían dejado durante el gobierno de Perón, pero sí que habían disminuido la cantidad de acciones militares. Es producto de que interpretaban que el gobierno civil de Perón respondía a los intereses de una gran parte de la sociedad. Y que el objetivo no iba a ser atacar directamente al gobierno, sino atacar al ejército como institución armada de la burguesía. Entonces, en ese plano, las acciones del Partido Revolucionario de los Trabajadores disminuyen. Y, ante la muerte de Perón, el avance de las instituciones, bueno, instituciones no, de la fuerza paramilitar del oficialismo, que eran las AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, empieza nuevamente sus acciones. Tenemos que hablar de un periodo de gran inestabilidad política, que viene heredado también de la dictadura del 66, incluso mucho antes. Pero, como para trazar ciertas líneas inmediatas, podríamos decir que del 66 al 73, con esa seguidilla de dictaduras, hay una gran inestabilidad política. Que el peronismo aparece, por lo menos para la burguesía, como una solución temporal, o si se quiere, definitiva, pero como un intento más en la estrategia de la burguesía para contener al movimiento obrero. El peronismo termina siendo todavía muchísimo más conflictivo en su gestión que los gobiernos militares. ¿Y por qué uno pensaría esto? Porque el peronismo llega con muchas contradicciones internas, que podemos, por ejemplo, hablar de la interna que tenían entre izquierdas y derechas del movimiento, que terminan explotando dentro del gobierno de Perón, ¿no? Que esas tensiones no aflojan, no disminuyen, y por fuera del peronismo la lucha se sigue llevando adelante, como se seguía haciendo en épocas de la dictadura del 66, ¿no? Ese periodo de inestabilidad política y social va a ir increyendo, y cuando llega el momento del 75, con el recrudecer de la estrategia guerrillera del PRT, se va a impulsar desde el Estado, desde la gestión de María Cristela Martínez de Perón, se va a ejecutar una estrategia del llamado operativo de independencia, ¿no? Un operativo que divide al país en zonas militares y le deja el control efectivo de la represión a este sector del Estado, no al ejército. Es decir, para 1975 el ejército tiene control territorial de la Argentina. Para 1976, los primeros meses son de una fuerte inflación, una fuerte inflación que empieza a calar hundo en la clase obrera y que empieza a encontrar oposiciones dentro del propio movimiento sindical. A todo esto, y me parece importante remarcarlo porque es fundamental para la historia del golpe de Estado, en diciembre del 75 se lleva adelante la última acción armada de importancia del PRT, que es en Montechingolo. Esa última acción armada tiene como consecuencia para la organización su casi total desarticulación, porque es una derrota no militar que lleva a muchísimas bajas dentro del partido y que no solo es una derrota militar, sino que también termina siendo una derrota política. En ese momento el partido y la plana mayor pasa a la clandestinidad completamente nuevamente y empieza a desarticularse por completo. Es decir, la derrota al interior del PRT termina calando fuerte. O sea, hay una crítica interna que es muy fuerte para el partido y prácticamente no lo puede resistir. Para el 76 decíamos, teníamos esta fuerte inflación, el movimiento obrero no se queda callado nuevamente y se empieza a olfatear cierta presión desde los medios de comunicación y desde los sectores empresariales, sobre todo que se expresan en esos medios de comunicación, pidiendo la reinstauración de un orden en el país. Un orden que solamente podrían traer para ellos los militares. Los objetivos programáticos de esta burguesía, perdón, de esta, bueno, un acto fallido pero no tan fallido, los actos programáticos de esta dictadura militar tenían que ver con erradicar a la subversión de la sociedad argentina. Estos eran sus postulados. ¿Y a qué hacían referencia con eso? Bueno, desde lo discursivo hacer desaparecer a estos sectores revolucionarios de la clase obrera, ¿sí? Es decir, se construye o se reconstruye a los partidos políticos revolucionarios como el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a llevar adelante una represión justificada por el estado de guerra interna que tenemos, ¿no? Heredado también de las doctrinas de seguridad nacional contra estos sectores guerrilleros, ¿no? Sin embargo, lo que se lleva adelante es un ataque a cualquier tipo de expresión de independencia de la clase obrera, ¿no? Tanto en el plano ideológico como en el plano físico, ¿sí? Objetivos que van a lograr cumplirse en el corto plazo. Dicemos que para el 79 ya prácticamente la dictadura había arrasado con cientos de miles de compañeros y compañeras tanto de los partidos políticos revolucionarios como de sindicatos, puestos de trabajo en general, digamos. No solamente sindicales, sino obreros que eran cotestatarios, digamos, a las políticas estatales, ¿no? Tendríamos que decir aquí cierta mirada oficial. Dice que esta dictadura militar llega con la anuencia o los avales de la burguesía nacional, la iglesia y el sector financiero internacional. Ahora, más adelante, vamos a intentar de pensar quién apoyaba a quién, ¿no? Si era la dictadura la que apoyaba a los empresarios o los empresarios los que apoyaban a la dictadura, ¿no? Bien. Una palabra o una... Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi educación secundaria se evitaba todo el tiempo de hablar de el proceso, ¿no? O sea, decir el proceso estaba mal dicho o estaba mal expresado. Sí, incluso en los medios de comunicación había una retórica de, ¿no? ¿Cómo vas a decir el proceso? Vamos a pensar un poco en esa expresión. La Junta Militar, cuando llega al poder, ¿no? Después de este golpe de Estado, se va a autodenominar proceso de reorganización nacional, ¿sí? A diferencia de otras dictaduras que había habido anteriormente, evita llamarse revolución, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de la Revolución Argentina de 1966 y el caso de la Revolución Libertadora de 1955. También la del 43 se hace llamar revolución y la del 30 se hace llamar revolución, ¿no? Movimiento revolucionario a esa irrupción violenta o esa interrupción violenta del régimen democrático y la consagración, digamos, de una dictadura militar. Bien, esa denominación de revolución y es muy interesante, esto lo pensaba también en relación a unas charlas que hubo hace unos años de Aldo Marchesi que había investigado un poquito sobre el concepto de revolución, obviamente basándose también en otros trabajos, pero durante el siglo XX la palabra revolución había sido apropiada también por la burguesía, ¿por qué? Bueno, porque tenía una mirada positiva, ¿sí? por parte de la clase obrera. Entonces, la burguesía para justificar sus golpes de Estado toma esa etiqueta de revolución para justamente tener, digamos, un baño de legitimidad ante la clase obrera, ¿no? Ante la ciudadanía, por así decirlo. Esa etiqueta de revolución a mediados de la década del 70 va a ser abandonada por la burguesía y los movimientos golpistas van a evitar llamarse revolución porque queda la palabra revolución ya apropiada por los sectores de la izquierda, ¿no? Y muy marcada, digamos, ¿no? Con los sectores de la izquierda y justamente lo que ellos vienen a combatir como lo habían hecho los movimientos anteriores pero en este caso es un combate desde lo completamente es una guerra total, digamos, contra el enemigo revolucionario entonces la palabra revolución va a ser desterrada del diccionario golpista, ¿no? Se autodenomina proceso de reorganización nacional, ¿no? Como decía el término, digamos, sobre todo durante el menemismo, ¿no? Durante los 90 y todo el proceso de los indultos el término fue demonizado, ¿no? La idea de proceso de reorganización nacional porque los sectores, digamos, de derechos humanos entendían que los militares no estaban representando a la nación y que esa nación no necesitaba reorganizarse, ¿no? Esto nos lleva nuevamente a discutir el término nación, ¿no? Y pensar qué es una nación, ¿sí? Como ya lo hemos charlado en otras oportunidades me acuerdo una charla con Fabián Arari pensando en el marco del Día de la Soberanía Nacional una nación como concepto teórico es el espacio de acumulación de una burguesía, ¿no? A gran gran rango, ¿no? Por eso obviamente nos podemos meter a a definirlo mejor y a pasarle unas buenas pinceladas a ese término pero en lo inmediato, digamos como para también no alargar demasiado esta parte una nación es el espacio de acumulación de una burguesía que lo delimita y lo contrapone a otra burguesía y le permite además competir en el plano internacional con otras burguesías, ¿no? Entonces en ese sentido si una nación es el espacio de acumulación de una burguesía y la dictadura que está llegando al poder por medio de un golpe de Estado entiende que su espacio de acumulación está desorganizado claramente va a intentar reorganizarlo ¿sí? Y ese va a ser el proceso que va a llevar adelante durante su gestión de gobierno ¿no? Durante su dictadura Bueno eh algunos antecedentes ¿sí? Bueno ya lo charlamos un poquito recién ¿no? Desde el cordobazo la clase obrera empieza a agruparse en torno a partidos políticos revolucionarios que entienden la lucha armada como una vía para poder llegar al poder y cambiar a la sociedad de base ¿sí? Transformar la Argentina en un país socialista desde muchas formas de entender ese concepto también ¿sí? Tenemos corrientes peronistas corrientes marxistas leninistas corrientes que confluyen en esta idea y bueno también podría ser un punto de crítica ¿no? Esta idea medio amorfa de la patria socialista ¿sí? O sea hay una idea de la patria socialista que puede ser heredada del ideario cubano ¿sí? que también en las definiciones teóricas que se hacen de la patria socialista para la Argentina está poco desarrollado como sería el gobierno socialista ¿sí? Siempre se habla del gobierno de los trabajadores de la reforma agraria o sea hay algunos puntos programáticos pero digamos esta idea de patria socialista no está desarrollada a fondo y con bases teóricas firmes de cómo sería esa patria socialista ¿no? Pero bueno desde ese amplio aspecto que puede significar la patria socialista empieza una batalla ideológica en un primer momento sobre todo la década de los 60 y para finales de los 60 principios de los 70 la definición de la estrategia armada para la toma del poder ¿no? bien la burguesía por su parte va a buscar diferentes estrategias para frenar ese avance revolucionario primero el ciclo de dictaduras de Honganía lo he visto en el anuncio y luego con el retorno de Perón del 73 esa va a ser digamos la estrategia definitiva que encuentra esa dictadura para salir del meollo y la expansión sobre todo de los movimientos armados pero ambas alternativas terminan fracasando tanto las dictaduras de Honganía y Levitón Lanunce como la vuelta de Perón ¿sí? finalmente con el golpe y la dictadura de Videla en 1976 se logra terminar con la organización de clase perdón de la clase obrera mediante la represión planificada del Estado y la sistematización de la muerte ¿sí? con esas estrategias van quebrando a estos partidos políticos y a los sectores organizados del movimiento y acá algo que me olvidé de mencionar no solamente con la represión física ¿sí? y la sistematización del genocidio y de la muerte sino además la represión ideológica ¿no? y sobre todo desde el lado de la cultura sobre todo del lado de la educación la música ¿sí? todo ese tipo de expresiones también empiezan a generar los medios de comunicación por supuesto empiezan a generar una una mirada o un paradigma de de ciudadano por así decirlo distinta a la que había durante la década de los 70 ¿no? bien la primera junta militar va a durar hasta 1981 luego va a ser sucedida por el general Viola ¿sí? que va a ser depuesto por Galtieri en ese mismo año y luego el desastre de Malvinas en el 82 se deja paso a Vignone que entrega el gobierno a Raúl Alfonsín en lo que se llamó retorno a la democracia en el 83 ¿sí? desde lo económico la dictadura va a buscar volver a a esa base de la Argentina agraria ¿sí? y a la formación de una burguesía nacional ligada fundamentalmente a la obra pública ahora con nuestro invitado en un ratito vamos a estar charlando y vamos a ver cómo era la asociación que tenía la dictadura con la burguesía los medios de comunicación y el sector financiero la debilidad cambiaria y los propios manejos corruptos llevaron al incremento de la deuda externa a niveles nunca vistos ¿no? una crisis económica ya viene de arrastre durante la dictadura misma que con la guerra de Malvinas se va a incrementar todavía mucho más ¿sí? pensemos en la expansión del gasto público como le dirían los liberales hoy en día ¿no? la expansión del gasto público en un contexto de guerra terminó arcando a ese régimen ese tipo de régimen de la burguesía ¿no? bien un poquito para hablar del final de la experiencia ¿sí? viene de la mano justamente esta derrota militar ¿sí? que Altieri pretendía generar un nuevo consenso a partir de las campañas en Malvinas suelta un poquito las riendas del movimiento social y esto termina volviéndose en su contra tras la derrota de la guerra ¿no? ¿por qué digo esto de que suelta un poquito las riendas del movimiento social? porque comenzamos a ver cierta reorganización sindical comenzamos a ver por ejemplo la semana que viene vamos a estar viendo un poquito más con el episodio que vamos a hacer sobre la guerra de Malvinas pero por ejemplo cuando se anuncia la la invasión la 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 reconquista de las islas en la plaza están cantando la marcha peronista en plena dictadura de Galtieri ¿no? esto lo lo vamos a lo vamos a ver la semana que viene es decir hay una tolerancia a determinadas expresiones ¿sí? que que antes obviamente no se tenía bien sin embargo bueno la participación artiva de la sociedad en el conflicto bélico demostraba que el trabajo desde lo ideológico estaba consolidado es decir la compenetración que había desde la sociedad civil con la guerra demuestra que había determinado consejo con la dictadura que había determinado beneplácito o que la tarea estaba realizada no y bueno obviamente que se abrace una causa nacional de la forma que se hizo y la derrota final de los movimientos políticos revolucionarios junto al movimiento obrero demostraba que esta tarea de desarticulación de todo un espectro de la sociedad había sido realizada y que habían ganado más allá de la derrota militar y el abandono del gobierno es decir la democracia finalmente iba a poder volver con una nación ya reorganizada sobre las bases que había determinado esta burguesía bien pasamos a un momento chivo vamos a ir luego más tarde a la entrevista pero los invitamos a sumarse al canal de twitch a sumarse también y suscribirse al canal de youtube para que puedan ver no solo estas emisiones de charlitas podcast charlitas de historia sino también para que puedan conocer nuestro trabajo con varias series que hemos sacado por ejemplo la historia ilustrada que es una serie que habla sobre la argentina la historia argentina reciente y bueno la que les comentaba hoy la serie golpes donde recuperamos las experiencias golpistas que hubo en la argentina y tratamos de ponerlas en una relación dialéctica que dialoguen un poquito también con las democracias no leer únicamente los golpes de estado agilados de sus contextos sus continuidades y sus frenos así que bueno apóyennos en twitch y en youtube para poder ver más contenido y y